CIDAD DEL FUTURO Había una vez una ciudad en la que sus habitantes decidieron cortar todos los árboles para construir más edificios y más calles asfaltadas para que circularan los coches. Reunieron a los arquitectos más importantes del mundo y diseñaron la ciudad del futuro. Pero pronto se dieron cuenta de que habían cometido un gran error porque ese año hizo muchísimo calor en verano y como no había árboles y todo era asfalto, no había ninguna sombra para refugiarse. El calor era insoportable, no se podía andar por la calle, los neumáticos de los coches se derretían al tocar el asfalto y las terrazas de los bares estaban vacías porque nadie podía soportar el calor. Muchas pastelerías tuvieron que cerrar porque los pasteles de chocolate y mantequilla se derretían y lo mismo pasó con los vendedores de helados. Además, como no había pájaros que comieran insectos, las moscas y los mosquitos campaban a sus anchas. Y los perritos y los niños se aburrían muchísimo en esta ciudad porque no había palomas que perseguir. Hicimos una locura cuando cortamos los árboles, pensaban los ciudadanos. No éramos conscientes de cuánto los necesitamos y de las consecuencias de no tenerlos en la ciudad. Así que todos los ciudadanos se reunieron. Levantaron sus ojos hacia el cielo y con los brazos abiertos pidieron perdón a la naturaleza. Y volvieron a diseñar la ciudad. Empezaron por cambiar las calles por donde circulaban los coches y, en su lugar, pusieron tierra fértil para que pudieran crecer los árboles y las flores. Construyeron nidos para los pájaros y residencias para animales más grandes. Unos ingenieros que habían estudiado en una prestigiosa universidad de Noruega se inventaron la manera de traer un río a la ciudad para que las truchas y los salmones pudieran nadar libremente. La ciudad ya no era una ciudad de hormigón y asfalto. Se había convertido en una especie de bosque-ciudad donde todo el mundo podía vivir y ser feliz en plena naturaleza. Pero faltaban los animales. No aparecían por ningún lado. Los pájaros no venían a las casitas construidas ni los peces aparecían por el río. A ver si se han enfadado de verdad, pensaron muchos. Quizás hemos ido demasiado lejos, pensaron otros. Hasta que un día, cerca de la Navidad, como por arte de magia, apareció un águila real que sobrevoló la ciudad y comprobó que los humanos habían cumplido con su palabra. Se habían esforzado y la ciudad había recuperado su alma y se había convertido en un maravilloso lugar para vivir. Y entonces, poco a poco, empezaron a crecer los árboles y con ellos vinieron los primeros pájaros a construir sus nidos y las ardillas a saltar de árbol en árbol buscando nueces y bellotas. Muchos animales que nunca habían vivido en la ciudad decidieron también trasladarse a este nuevo hábitat. Jirafas, jabalíes, renos, castores, sapos, conejos y hasta una familia de osos pardos. Y los niños de esta extraña, pero maravillosa ciudad se hicieron amigos de todos los animales con los que jugaban al salir de la escuela y los fines de semana. Y como todo estaba tan verde se respiraba un aire puro, sin contaminación porque además los ciudadanos se volvieron muy respetuosos con el medio ambiente y adoptaron unos buenos hábitos que ayudaban a que todo se mantuviera en equilibrio. Se desplazaban en bicicleta o en medios sostenibles. Los residuos se reciclaban. Nadie tiraba plásticos a los ríos y se eliminaron los productos que no fueran naturales. Y esa Navidad se reunieron todos cerca de la Plaza Mayor e hicieron una fiesta inolvidable para celebrar todo lo que habían conseguido. Y para desear a todo el mundo que el próximo año seamos un poco más felices y que nos acostumbremos para siempre a cuidar este maravilloso planeta porque es el mundo en el que todos queremos seguir viviendo. Gracias. 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 Gracias.